Bueno amigos, como ustedes ven aquí, tenemos nuestra orilla de frambuesas, que yo, recuerden que les mostré un video de invierno, fines de invierno, donde habían puras ramas secas, cortadas a medias, que incluso les mostré un experimento de cortarlas solamente a la mitad, no a ras de suelo, para ver qué tal se daba las frambuesas, se están dando bastante bien. Pero algo que me faltó mostrarles más a fondo, y que hoy es un buen momento para eso, es mostrarles la variedad de la frambuesa amarilla. La frambuesa amarilla es una variedad que yo encontré en una ecoferia, en una ecoferia muy bonita de Chillán, espero que algún día vayan, la dan, se da principalmente en lo que es el verano, primavera un poco, enero, febrero, diciembre, en otras fechas, pero por lo que ha sucedido en Chile, se está dando muy poco. Como ven ahí, es una frambuesa amarilla, es muy rica, el sabor es muy potente, no es esta frambuesa media ácida o sin sabor, que a veces nos topamos, que compramos, ¿cierto? No, esta es una frambuesa muy rica, muy deliciosa, y prácticamente compré una matita que era como del tamaño de esa, incluso más pequeña, muy débil. Yo la planté aquí, y hoy dije, la voy a dejar acá, y simplemente veamos qué pasa, a ver, y se ha dado bastante bien. Por lo tanto, todo esto es de frambuesa amarilla, al menos un metro de frambuesa amarilla. Lo que voy a hacer a futuro, más adelante, me parece que es en otoño también el trasplante de la frambuesa, no estoy seguro, es hacer varias hileras de frambuesa amarilla para una mayor producción, porque he visto que en ninguna parte venden, nadie consume de esta frambuesa amarilla, incluso cuando les comenté a unos colegas, me dijeron que simplemente no creían, que no podía existir una frambuesa amarilla, y aquí está, en el video. También si quieren a futuro les puedo mostrar cómo se reproduce a través de semillas, pero créanme que directo con raíz es una verdadera plaga, muy pero muy benéfica. Así que más que nada eso, les quería mostrar esto, también junto con mis frambuesas, que son mi orgullo, y un ejemplo de que los vecinos ciertos son buenos, son positivos en el campo y también te van a ayudar. Todo esto me lo regalaron unos vecinos. Así que a futuro espero yo darle la misma cantidad de plantas, pero de frambuesas amarillas. Más que nada eso, nos veremos en el próximo video.